...esto lo han puesto ustedes francamente difícil, ¿eh? Buenas tardes, muchas gracias. Saludamos cariñosamente esta lluvia que nos está cayendo. Bien, en el próximo pleno Izquierda Unida va a preguntar al presidente en qué medida nos va a afectar el nuevo recorte anunciado por el señor Rajoy en Europa como un gesto de buena voluntad hacia sus jefes de la Troika, de esos recortes añadidos de cuatro mil ochenta y tantos millones, ¿cómo nos va a afectar a Extremadura? Porque si le calculamos el dos y medio por ciento, que somos la población de extremeños, se puede ir a ochenta o noventa millones, lo cual no nos hace ni pizca de gracia, ¿no? Y creemos que sería absolutamente asumible para Extremadura en los próximos ejercicios presupuestarios. Queremos saber qué cálculos ha hecho el señor Monago, si es que nos va a afectar o no, ya veríamos cómo, ¿no? Después, a las propuestas de impulso y la ley del crédito extraordinario vamos a votar a favor de la ley de esas de los cuartos. ¿Cómo se van a gastar los cuarenta y cuatro millones? Porque más o menos se han seguido los criterios que dijo Izquierda Unida, que eran gastárselos en obras y construcciones, en inversiones y en equipamientos sociales y sanitarios. Por lo tanto, esos cuarenta y cuatro millones, que son pocos, que pudieron ser más, si hubiéramos tenido el objetivo de déficit, el margen de déficit que se reconoció a otras comunidades, hubieran sido, en vez de cuarenta y cuatro, hubieran sido quizá ochenta o noventa millones, ¿no? Que nos hubieran venido muy bien. Pero, bueno, esos criterios de gasto se han mantenido y creo que a muchos pueblos les va a venir muy bien y se van a notar esas pequeñas ayudas. Luego tenemos una propuesta conjunta con el Partido Socialista respondiendo a la llamada de la plataforma de la Campiña Sur sobre los transportes públicos, en los cuales creemos que hay unas propuestas bastante viables de unos trenes que mueren en Zafra, podían acabar en Llerena, con lo cual mejorarían la frecuencia y los enlaces que darían a toda esa comarca. Entonces, esa propuesta va conjunta, digamos, respondiendo a una petición de los vecinos y los ciudadanos de esa comarca. Tenemos también una propuesta que nos parece absolutamente necesaria sobre el decreto de becas que sacó el Gobierno extremeño. El señor Monago anunció, y fue una de las cosas de las que eligió titulares en la celebración de Ideas de Extremadura, que los recortes que imponía el señor Bert iban a ser corregidos con recursos propios. Y aquello quedó muy bien, pero luego vimos que había trampa, en ese anuncio había trampa, porque solamente responde a los alumnos que empezarían en la Universidad de Extremadura. A los de primero. Mientras que los demás, que entraron en la Universidad con un determinado marco de ayuda y de beca, les cambian el reglamento, por así decirlo, les cambian las reglas de juego a mitad del partido. Y eso no se puede hacer. Entonces, creemos que el compromiso que anunció el señor Monago y que le dio sustanciosos titulares, tiene que extenderse a todos los estudiantes universitarios que estaban en el sistema. Si para el futuro quieren pensarse algo, eso ya será otra cosa. Pero, desde luego, nos parece que ese anuncio, si solamente responde a los de primer curso, ese anuncio tiene trampa. Desde luego, hay que desmascarar esa trampa y que el anuncio de las becas se haga extensivo a todos, a los de grado, a todos los que están haciendo los másteres, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos parece imprescindible. Ahí luego está el debate del… perdón, todavía el pleno del jueves. Entonces, también vamos a preguntar las valoraciones que hace el Gobierno extremeño de las cifras de la EPA que habrán salido un par de horas antes. Entonces, no sabemos si se confirmarán esos anuncios que viene haciendo el señor de Guindo, que por algo lo dirá, que las cifras van a ser buenas, que seguramente otra vez se van a dejar obnubilar, se van a dejar cegar por el brillo momentáneo de unas cifras que son, estamos seguros, absolutamente estacionarias. No queremos que con esas cifras que se van a publicar se alimente o se le pongan pilas a esa luz que se vea al final del camino. No hay ninguna razón para pensar que los presupuestos son de recuperación y que estamos al final de la recesión, etcétera, etcétera. Eso no vamos a permitir que el Gobierno haga ese análisis. Porque cuando en Extremadura está ocurriendo lo del Grupo Herrera o lo de Gallardo o se anuncian a nivel del Estado, se anuncian nuevos copagos sanitarios y el tema de los pensionistas, no hay motivo ninguno, al contrario, para pensar que hay recuperación, que hemos tocado fondos, etcétera, etcétera. Y ese, bueno, pues nosotros queremos explicar que las cifras, ojalá sean buenas, ojalá sean buenas. Desde luego siguen siendo estacionarias. El dato de la Bolsa ya sabemos a quién beneficia. No es un dato económico del que nos podamos fiar. Y luego viene el pleno del debate de totalidad, en el que nosotros ya hemos anunciado que no nos gustan los presupuestos del Gobierno, no los vamos a votar a favor, de ninguna manera, porque siguen siendo presupuestos hijos de la política de la troika, hijos del corsé que nos impone el Gobierno central a todas las comunidades, hijos de la obligación de cumplir el déficit que sale de la Constitución. Por lo tanto, más allá de que haya unos millones más o unos millones menos, la filosofía y la orientación global de los presupuestos no la compartimos. En cualquier caso, es mejor que haya 5.022 millones a que haya 4.790. Eso es obvio, eso es obvio. Pero en realidad eso nada más que indica la fiebre del enfermo, que subirá una cécima o bajará una cécima. Pero no vamos a respaldar la propuesta de totalidad que nos ofrece el Gobierno. Y luego yo he leído con bastante atención la enmienda de totalidad que nos presenta el PSOE, y no tiene números. Me gustaría que dijeran, a ver, si a ustedes no les gustan unos presupuestos de 5.022 millones, digan cuántos son los suyos. Digan. Y sin esa cifra, sin que se maneje esa cifra, no es demasiado serio plantear alternativas, porque hacer una lista, aquí hace falta un plan de empleo, si yo quiero proponer un plan de empleo con 200 millones, y un plan de empleo juvenil de 50 millones, y un plan de empleo para recuperar a los jóvenes extremeños que han salido fuera, y un plan para completar la dependencia, eso es relativamente fácil, poner cosas y poner millones. Ahora, si usted no dice de dónde salen, y usted no dice cuál es el presupuesto global que usted ofrece, no me puedo creer la enmienda que usted nos ofrece. En cualquier caso, yo creo que se entiende que estos debates de presupuesto son la política vieja y casposa que estamos viendo de enfrentamiento entre los partidos políticos, y la política bipartidista que ha hecho que los españoles miren con desdén a la política, porque se sabe lo que va a decir cada uno. Para el PSOE lo que ofrece el PP es muy malo, y para el PP lo que ellos ofrecen es muy bueno. Entonces, nos parece que esa política dedicada a meter el dedo en el lejo del otro, desde luego Izquierda Unida no va a contribuir a alimentar esa política bipartidista que es la que nos ha llevado donde estamos. Y eso es todo, con más longitud de la habitual. Si tienen ustedes que hacerle una pregunta, con mucho gusto se la responderé, y si no, les deseo buen día. Uno, dos, tres.